Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria SAT, advirtió a los empresarios de la Concanaco que si no pagan impuestos o declarar falsamente ante el fisco, las consecuencias jurídicas pueden constituir un delito fiscal e incluso llevarlos a la cárcel, como está establecido en los artículos 83 y 110 del Código Fiscal de la Federación CFF. En entrevista para el medio El Universal, aceptó que se trata de la primera vez que los empresarios hacen declaraciones tan delicadas como esa, pero aclaró que no se trata de una ruptura con la iniciativa privada ya que la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial no comparten la misma postura. De continuar con esta postura, recomendó a los miembros de la Concanaco a leer los artículos 81, 82, 83, 108, 109 y 110 del Código Fiscal de la Federación. No se tiene que inventar nada, está ahí en las disposiciones fiscales lo que pasa cuando se comente una infracción, cuáles con las multas y cuáles son los actos que pudieran ser constitutivos de delito fiscal, señaló. En cuanto al cuestionamiento sobre la posibilidad de ver empresarios en la cárcel, aclaró. Habría que preguntarle a ellos si lo ven bien. Nosotros solamente cumplimos con las disposiciones de ley. Quien define si alguien pasa a prisión o privación de libertad es un juez, ni siquiera es el SAT. En contraste, en años recientes se ha dado a conocer información sobre las grandes empresas mexicanas que cotidianamente no pagan impuestos, o pagan muy bajo porcentaje, resaltando casos como FEMSA que ha pagado 2,5% de impuestos en relación a sus ventas o BIMBO que ha pagado 2,6%, todo sin consecuencias ni para la empresa ni para los empresarios. Lee. SAT aplica mano dura a pequeños contribuyentes y protege a grandes empresas. Recordemos, que los empresarios exigen una solución al conflicto magisterial y a los partidos asumir el costo político de las protestas derivadas de la reforma educativa, aunque los empresarios han aclarado que si bien quieren poner el fin a las movilizaciones, esta solución no debe pararse mediante el uso de la fuerza pública. Deja tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Hasta pronto.